El cliente de Vivienda Adorba Nueva ha cambiado. Las promotoras inmobiliarias estamos en la obligación de adaptarnos y la industrialización es hoy por hoy una alternativa para dar respuesta a esa nueva demanda. Nos encontramos en Torrejón de Ardoz, en concreto en el sector Soto de Henares y ahora mismo estamos en el chalé piloto de nuestra primera promoción off-site, el residencial Merían. Son viviendas industrializadas porque se construyen en fábricas bajo estrictos procesos industriales. En concreto, esta promoción ha sido fabricada bajo un proceso de vivienda modular, es decir, se han construido módulos tridimensionales para después trasladarlos a la parcela y montarlos. Los beneficios de una vivienda industrializada son numerosos, pero si nos ciñésemos, digamos, a los cuatro principales, hablaríamos de reducción de plazo de entrega, hablaríamos de aumento de la calidad de ejecución de la vivienda, de un control de costes para el promotor mayor y hablaríamos también de una mejora en lo que es la responsabilidad medioambiental de esta vivienda. Esta promoción incorpora una certificación energética A y además el novedoso sello BRIAM que certifica la responsabilidad de esta vivienda con el medioambiente. O sea, la vivienda una vez colocada es eficiente, pero además por el hecho de estar industrializada tiene una responsabilidad con el medioambiente durante el proceso de fabricación. Es decir, no solo el control de residuos en fábrica o de mermas de materiales, sino también la duración de la obra es, digamos, socialmente sostenible con los vecinos del barrio que se ven afectados durante menos tiempo por el desarrollo de unas obras. Los nuevos compradores demandan otro tipo de servicios como la inmediatez a la hora de comprar una vivienda. Por lo tanto, como promotores, es nuestro deber responder a ese tipo de demanda que quiere que sus viviendas se le entreguen muchísimo antes y con un mayor control de ejecución de las mismas. Nuestras promociones off-site se ejecutan en una media de entre 9 a 12 meses, lo cual supone una reducción del 50% del plazo de entrega respecto a lo que es una promoción tradicional. La fabricación industrial de viviendas no va a sustituir al proceso tradicional de construcción, sino que va a complementarlo. En concreto, nosotros ahora mismo tenemos más de 160 unidades en producción, vivienda industrializada, y en los próximos meses iremos poniendo más vivienda en el mercado. Son muchas las empresas que se están planteando industrializar, pero a pesar de ello, la capacidad de producción a día de hoy de la industria española es aún limitada. Por eso nosotros hemos decidido ya hace más de un año poner en carga esta nueva línea, lo que nos ha permitido poder tener hoy más de 160 unidades en producción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!